Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán, al lugar aquel que me regresarán. ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! ¡Recoge tus cosas cuando termines! ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice! ¡Alice! ¡Tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ve afuera a jugar con tu auto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Deja comer a los demás también! ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! 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 ¡Ok, Igor! ¡Helado para todos! ¡Solo un poquito! ¡Ami, ñam, 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 ñam! ¡Yo me aburrí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alice! ¡Otra vez los juguetes en todas partes! ¡Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar! ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, na, na! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡Guau! ¡Estoy cansada de los legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Oh, Alice! ¡Oh, Alice, pobrecita! ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? Déjame ayudarte. Déjame limpiar tu cara. Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar. ¡Adiós! ¡No es mi amor! ¡No es mi amor! Gracias por ver el video.